Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo y espero de todo corazón que le estén llevando lo mejor posible en esta cuarentena que ha ordenado las autoridades de salubridad de nuestro país. Bueno, ¿cómo reanudar la Liga en México? ¿Cómo reanudarla? Hay permanentes llamadas y conferencias que están teniendo los dueños y los directivos del fútbol mexicano para ver cómo se reanuda el Campeonato Mexicano de Primera División. Nos quedamos en la fecha 10 con Cruz Azul de Líder. Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. Se manejan varias opciones, yo no sé cuál les parezca a ustedes la más justa, pero es que si el país entra en fase 3 en el mes de mayo o a finales de abril, estaríamos ante la complicación de no saber cuándo se puede reanudar el Campeonato. La primera opción era ir directamente a la Liguilla, lo cual sería injusto para varios equipos que están peleando todavía por una calificación. La idea en un principio es reanudar el torneo con jornadas dobles, es decir, jugar fin de semana, miércoles y volver a jugar el fin de semana para tratar de sacar lo más rápido posible las siete fechas que faltan del campeonato y posteriormente ya jugar la Liguilla. Con público o sin público en las tribunas, este es el gran debate. Los directivos quieren que haya gente en las tribunas porque necesitan indudablemente el tema de la recuperación económica. Les urge volver a tener ingresos en todo tipo de aspectos y es por lo que están peleando. Sin embargo, no se sabe cuándo se podrá volver a tener gente en las tribunas y que la vida vuelva a ser normal. Así que ahí está el debate. ¿Qué harían ustedes? Reanudar el Campeonato directamente con la Liguilla, jugar con fechas dobles las jornadas que faltan, eliminar esta campaña, lo cual no está en planes, aunque se tenga que jugar en mayo, junio o julio y sacrificando las vacaciones de los jugadores, lo que quieren los clubes del fútbol mexicano es reanudar lo más pronto posible. El gran problema es que no depende de ellos, es un problema de salubridad mucho más grave de lo que nos imaginamos. A ver qué pasa con el fútbol mexicano. Soy André Marín, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.